Hola, ¿cómo están ustedes? Yo estoy acá tomando mi cappuccino en un lugar diferente de Madrid. Al lado del gimnasio. Voy a hacer la clase de zumba. Hoy quiero hablar del amor. Del amor sin acciones. Estuve cuestionándome lo que siempre digo yo, que el amor tiene acciones. De repente, de todo este cuestionamiento en el que estoy en este momento, estoy en un momento de crecimiento, pienso que al tomar esta decisión de venirme hasta Madrid para estudiar Kabbalah, para exponerme a una persona que está todo el día estudiando Kabbalah, este esfuerzo que requiere un avión, renta, etcétera. Ya me pone a mí en la mitad del proceso del cambio. La verdad es que hoy se me caían las lágrimas pensando en algunas cosas, ¿no? Hay amores, hay amores que existen y sin embargo no tienen acciones. Y no tienen acciones porque hay una incapacidad de aterrizar eso, de aterrizarlo en la realidad. Como dicen las meditaciones kabbalísticas, existe el cerebro, el corazón y el hígado, y el hígado es lo que pone acción. El hígado no está funcionando lo suficiente, el magnetismo, para poder tomar acción. Pero ¿cómo lo sabés eso? ¿Cómo lo sabés? Bueno, para poder saber eso, tenés que tener una capacidad de clarividencia y de sentir las cosas. Esa es una capacidad que la podés tener porque naciste con eso, con ese talento, o lo podés desarrollar estudiando Kabbalah, ¿no es cierto? Pero cuando no tenés eso, cuando no tenés eso, vos tenés que observar las acciones. Porque si no, te podés comprar cada buzón imposible. Yo ahora que me están subiendo todos mis lives a YouTube, no tengo mucha gente en YouTube porque no me dediqué a eso. No me dedico a nada, la verdad, no me dedico a tener gente en Facebook, no me dedico a nada. Por eso a mí no me va tan bien a nivel números, pero no me interesan. Si yo quiero lo que Dios me quiere dar, Dios me manda a la gente que me pueda escuchar. Quizás yo no sea para masas gigantes, no sé, no lo sé. Yo trabajo para él y él dirá lo que quiere de mí. Pero básicamente me doy cuenta que hay mucha gente que piensa que conoce a su alma gemela. Que su alma gemela no sé qué y no sé cuánto. Entonces yo pienso, digo, tu alma gemela no toma acciones para verte, para estar contigo. No sé, creo que la alma gemela tiene que ser algo mucho más fuerte que lo que la gente piensa que es. Ahora, yo, ¿se acuerdan que les conté que conocí a mi alma gemela numerológicamente? Yo le dije, es numerológicamente. Pero no puedo estar 100% segura que implica eso porque el número que yo tenía de camino de vida con él era el número 3. Eso es tener hijos. No quiere decir pareja. No es el número 2, es el número 3. Ni siquiera el número 1, que podríamos ser una unidad, sino que es el número 3. Sin embargo, yo no tomé la decisión que no puedo estar con él. Que no puedo estar con él. No sé, no me gana el corazón, digamos, a la mente. No me gana el corazón a la mente. Yo pienso que en un alma gemela te tiene que ganar el corazón que la mente. Ahora, puede ser que yo tenga mis conflictos personales y yo se los voy a ir comunicando mientras vaya trabajando. Pero para poder explicar mi caso, tené que explicar muchas cosas más que todavía no las expliqué. Y prefiero dejarlo en el costado en este momento. Pero, básicamente, para ustedes, entiendan lo siguiente. Si alguien no toma acciones, es por varias razones. Pero, ustedes, si no tienen intuición, la intuición se comprueba con haber tenido estar en lo cierto muchas veces. Si no es una vez. Es decir, no es una vez, es mil veces estar en lo cierto. Darte cuenta de que lo que pensás o sentís, sucede. Son muchas veces. Muchas. Muchas. Nosotros tenemos que, de verdad, dejar que Dios maneje todo. Tenemos que fluir. Tenemos que fluir. Tenemos que dejar que Dios maneje absolutamente todo. No tenemos que hacer. No nos queda otra. No podemos estar guiando el timón. Es Él el que lo guía. Es Él el que guía el timón. Muy difícil dejar de controlar. El otro día, hablando con mi hermana, que es una de las relaciones que estoy trabajando más en este momento. Es una relación muy importante para mí. Tenemos una conexión espiritual muy grande. Vinimos a estar unidas. Tenemos el número dos como camino de vida. Juntas. Y sí tengo que trabajar esa relación. Y sí me di cuenta de todos los problemas que me trajo no haberla trabajado. Y a ella, a ella ni les cuento. A ella más que a mí todavía. Porque fue ella un poco la que impidió que esto sucediera. Pero hablando con ella me dijo, mirá, Lili, yo sé que vos no querés controlar. Vos fehacientemente creés en algo y cuando lo creés, lo creés totalmente. Y quizá tenés razón, no te digo que no. Pero es como que quisieras salvar al otro, lo quisieras salvar al otro. Y a veces el otro no está preparado. O a veces el otro tiene un ritmo muy diferente al tuyo. Te cuesta mucho entender ese ritmo. Te cuesta mucho, mucho entender ese ritmo. Y es verdad, me cuesta. Entonces, como estoy esto de que voy a la Argentina, no voy a la Argentina, voy a la Argentina, no voy a la Argentina. Creo que voy a ir a la Argentina. Para resolver muchas. Ustedes no se imaginan todo lo que tengo que resolver en la Argentina. A nivel espiritual, familiar, es impresionante. Les juro, ni siquiera lo he hablado porque es tan fuerte que la verdad... Sé que, les dije, este es mi año 9 y en el año 9, viejo, me toca sí o sí crecer, entender las cosas tal cual son, etc. Entonces, volviendo a lo del amor, hay gente que no toma acción porque tiene miedo a que lo rechaces, porque tiene miedo a no ser lo suficiente para vos. Pero ahí te podrías dar cuenta. Te podrías dar cuenta. Vamos a poner que vos tenés, sos una tipa de mucho dinero y la otra persona no tiene. Y te ama. Esa persona puede ser que te ame, pero se siente inadecuado, que no tiene suficientes para darte. Me acuerdo, no sé si ustedes vieron la película Hitch, que era este hombre que era como un coach, que hace coaching para ayudarte a conseguir pareja, a los hombres les hacía eso. Bueno, yo hago lo mismo, la verdad, con las mujeres y con los hombres también. Pero básicamente había un gordito que estaba súper enamorado de la dueña de la empresa, que era una divina total. Estaba súper enamorada de ella, pero no sabía cómo hacer para llegar a ella. En ese caso, por ejemplo, que él era una persona que no tenía el poder que tenía ella, obviamente que ese amor está difícil de poner acciones porque el miedo al rechazo puede ser muy grande. Cuando una relación hay muchas distancias y muchas diferencias, por ejemplo, de edad, de dinero, de estatus, de belleza, cuando hay muchas diferencias, ahí empieza a haber más conflicto para tomar acciones. Pero cuando es una persona común, que está a tu mismo nivel en todo, de tu edad, de tu nivel económico, de tu nivel de belleza, no, si no toma acciones es porque no quiere estar contigo. Entonces no confundamos. Cuando tenés una conexión del alma, de la quinta dimensión, es una telepatía total. Hacés cuenta que sentís que te está hablando la persona, te está hablando más o menos. Es una conexión total. Es como si estuvieras al lado de esa persona, caminando todo el día, aunque no esté. Muy diferente, muy diferente a lo otro. Muy diferente cuando algo viene del alma que cuando viene del ego. No tiene nada que ver. Cuando vos vivís, si yo a veces pienso, si mi vida está llena de sincronías, llena, llena, llena. Yo digo quiero algo y me aparece enfrente, siempre. Ya se los mostré mil veces. Vi en mis lives y lo van a ver. Por ejemplo, ayer lo de la arcilla. Que le digo la verdad. Bueno, me duelen los pechos. Se lo voy a decir así. Me duelen los pechos. Puede ser hormonal, pero me duele. Entonces, yo estaba pensando que con lo único que se me iba ese dolor era con arcilla. Y pasó eso de que conocí a esa chica. Y esa chica justo había comprado arcilla y estaba al lado, bueno, lo que sea. Y ayer me lo puse. Ayer me puse eso. Y justo sentí y se me fue el dolor el 60%. Y aparte, me fui a hacer un masaje que fui buscando masajistas y como que acá no, acá sí, sí, como me guiaba por como un radar. Y la masajista que encontré, la que encontré, me hizo un masaje impresionante, buenísimo, pero buenísimo, que me dejó súper relajada. Y lo más interesante es que como los chinos te hacen masajes en los pechos, pero no totalmente en los pechos, pero sino alrededor, me hizo masaje en una zona del pecho que me hizo que se me fuera el dolor muchísimo. Entonces, como Dios te va dando todas las herramientas en frente tuyo, ¿no? Y después me fui en frente de mi casa porque me quiero hacer algún facial de vez en cuando, que en ese lugar hacen faciales. y resulta que la tipa es vegana y me estaba comentando que ella tuvo cáncer de útero, cáncer de útero, escuchen bien, a los 20 años. Dice que acá en España la gente tiene cáncer de súper joven y que ella no se hizo ningún tratamiento, que se curó con una dieta vegana, cruda vegana o verde, no me acuerdo bien qué, y que se le fue y que pudo tener hijos y todo, tiene tres hijos. Y que ella también le había agarrado dolor de pecho, como me dolió a mí, y que dice que es la prolactina que se le subió. Pero a mí personalmente, les digo, eso de ir al médico todo el día, andar chequeando todo el tiempo, me parece que el que busca encuentra y no tengo ganas de encontrar. Y yo ya he tenido muchas cosas en mi vida que me las saqué sola y sin diagnósticos de mierda que se me metan en la cabeza y que me digan, tenés esto y ya ahí estás, ahí como tengo la prolactina alta. Tengo la prolactina alta, después se me irá la prolactina baja, se me bajará la prolactina, no sé, como de la misma forma que se me subió, se me bajará. Pero bueno, el punto es que ahora me duele la mitad de lo que me dolía ayer. Así que no tuve que ir al médico a hacerme análisis, nada. Solamente me hice ese masaje y me puse la arcilla. Entonces les dejo con este pensamiento. Les mando un besito.